Hola amigos de Cultura y Turismo de Boyacá y Cundinamarca, nos encontramos en el municipio de Manta, en el departamento de Cundinamarca, en la región del Valle de Tensa y queremos hoy mostrarles a través de este video un producto insignia de acá del municipio, como son las de famosas garullas de esta localidad que es un producto que identifica a los mantunos por su sabor y por su tradición y nos encontramos aquí en el establecimiento comercial conocido como Ricuras Mantunas quien nos va a contar acerca de este producto, cómo se hace, cómo se fabrica y demás acerca de la garulla de Manta, Cundinamarca Bueno, primero que todo, vamos a hablarla, muy buenos días, cuéntenos primero que todo, cómo es el proceso para hacer las garullas, van a base de qué también si puntos alguna historia de la garulla, cómo fue que llegó acá al municipio, quién fue el pionero que comenzó con este producto tan insignia del municipio tanto como la arepa con gallina campesina que también se hace el festival en el mes de octubre pero hablemos de las garullas, buenas Muy buenos días, sí claro, bienvenidos a Manta, Cundinamarca y bienvenidos a Ricuras Mantunas en este caso pues la especialidad de nosotros son las garullas a base de maíz, de harina de maíz y queso también tenemos lo que son los quisbones de mazorca, tenemos las arepas de maíz pelado también tenemos lo que son las empanadas que también son muy típicas en Ricuras Mantunas pues las garullas vienen a la tradición de nuestros abuelos en este caso pues Diomara Sánchez y Alberto Mora pues son como las personas que han continuado con esa tradición Bueno, le hemos, me contaba internamente sobre el tema de que fueron a Expo Cundinamarca en Bogotá y también pues ocuparon un buen puesto a nivel nacional de los productos de amasijos y demás productos insignias de cada municipio Sí, en este caso estuvimos participando en Expo Cundinamarca en el mes de diciembre en Corferias con los 108 municipios, 116 municipios de Cundinamarca en este caso participamos con 150 platos típicos ocupamos el tercer puesto por la mejor garulla a base de maíz esto fue calificado por medio de unos chefs que todos los días, por medio de 5 días todos los días calificaban su calidad, su frescura y en este caso pues quedamos muy bien representados con el tercer puesto Es un sitio que usted lo recomienda porque son muy deliciosas las garullas así que por acá los invitamos a todos los colombianos para que vengan a Manta, Cundinamarca al sitio Las Ricuras Mantunas de Alberto Mora y Diomasa Sánchez quienes son los propietarios de este sitio tan importante Muchísimas gracias por dejarnos abrir y por acá estaremos con Cultura y Turismo todo el día mostrando lo hermoso de Manta, Cundinamarca Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a Manta y los esperamos en Ricuras Mantunas al lado de la iglesia cualquier pedido de domicilio en Bogotá todos los martes o los viernes Alberto Mora al 315-824-1017 y Diomar Sánchez al 315-252-8755